Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia Yo soy su amigo Alberto Mut Y ahora si que veremos como Ciro Gómez Leiva Totalmente enojado, totalmente furioso Pues simplemente humilla a su hijo David Páramo O mejor conocido como padre del anabólico superior Donde simplemente menciona entre otras cosas No sabes nada, no le atinas a nada y solamente hace ese ridículo Veremos a continuación que una vez más le toca retractarse a David Páramo Porque recordemos que si bien es un ferviente atacante de la cuarta transformación Un ferviente atacante de que a México le vaya bien y muchísimas cosas más Pues simplemente hace una vez más el ridículo Lo que me da gusto es que a veces Ciro le entra un poquito de imparcialidad Más que imparcialidad supongo que le enoja muchísimo tener que dar este tipo de noticias Y tiene que dar la cara de esta forma Sabemos que es el básico principal de su programa Y no le queda más que sostener al padre del anabólico superior Pero bueno, eso será tu historia Antes de ir con el video principal amigos y amigas Porque vemos que está desatada la fachiza Donde dicen que la botarga Galvez ahorita si va a mejorar Que ya este paso para atrás Esos pasos para atrás que dio Solamente era para tomar impulso Y que ahora si van con todo en contra de la cuarta transformación Pues esta es una pequeña imagen que quiero mostrarles Que la subieron aquí JG Naredo Donde vemos como la botarga Galvez aparece si tiene muchísimo respaldo de la gente Parece ser que si la quieren apoyar Lo que si nos sobran Y nunca faltan los famosos guaruras A revolver uno y dos Así que de las Bueno tú que las cuatro personas que la están acompañando Vamos a darle la de atrás igual Perdón no se ve Acá atrás una más Uno, dos, tres, cuatro, cinco de los cinco Tiene dos guaruras Que curioso Que la botarga para decirse que no necesita de ese tipo de aspectos De situaciones que la protejan Pues resulta que le fascinan tener guaruras por todos lados Pero bueno, se ve que los cuida muy bien Pero eso será tema aparte Lo que si quiero que presten muchísima atención Para que vean que como dicen El sentimiento te demuestra unas cosas De lo que tú expresas Y otra cosa es lo que quieres venir a hacer Y entiendo porque usan muchísimo Lo que viene siendo la inteligencia artificial Para que manden mensajes Mensajes raros que mandan en sus supuestos En sus páginas de Twitter En X Que luego dicen que no es de ella Que si son de ella Y entre muchas cosas más Lo que si me queda claro Que es de la famosa granja de bots De las famosas granjas de bots Que tienen muchísimas Que hacen ese tipo de mensajes Un poco confusos por cierto Pero veamos como Y ustedes tendrán la mejor opinión Pero este mensaje Donde vemos que supuestamente Le está yendo muy bien Y que ahora se iban a mejorar Pues no creo que sea de la mejor forma Le escuchamos Y ahorita lo platicamos Pero hasta ahorita Vamos bien Mañana salimos a Guanajuato Hoy estamos aquí un rato en la ciudad Y yo creo que esto va a empezar a crecer Hay seis meses Un rato en la ciudad Y yo creo que esto va a empezar a crecer Hay seis meses Pues podrías tener cinco años Pero simplemente La manera que estás haciendo Pues no da para más Realmente la imagen Que quisieron sobre explotar De Xochitl Galvez Se fue yendo a la penumbra Se fue cayendo en el vacío Y pues ella misma no se ayuda Aquí demuestra mil cosas Y me van a decir Oye Alberto está cansada Está agotada De tanto caminar Pero si no camina Ya vimos que la famosa bicicleta Ni siquiera la sabe andar Entonces No es que ella Como que haga mucho ejercicio Ni mucho menos Está totalmente desubicada Sabe que va No abajo de lo que le sigue Realmente la noticia De la intromisión De lo que representa El tercer partido político Bueno El tercer candidato Que en este caso Samuel García Pues simplemente Le vino a aguar Su poquita emoción Que tenían Porque sabemos Que buscaban Obviamente que en segundo lugar Lo menos alejado Que va a ser una tremenda paliza Que le va a dar La doctora Pero en este caso Ahora que entra Samuel García Que tan poquito Le metió Un poquito de avanzar Y ya la está rebasando Entonces Esta es la preocupación Que tiene el frente Yo entiendo que la Xochit Lamentablemente Pues es una persona Que no piensa por ella misma Tiene unos patrones Que la manejan Y ahora sí que A como ellos se lo dicten Tiene que hacerlo Tiene un guión establecido De cual no se puede salir Y simplemente Tiene que salir a dar la cara Ella sabe que están muy enojados Entre ellos principalmente Claudio González Por hablar de lo menos Porque los presidentes Ahora sí De los partidos políticos Marco Conte está muy estresado Muy preocupado Jesús Armado Ni te cuento Alejandro Moreno Es el único que sí Me han comentado muchísimo Que está súper tranquilo Porque ella negoció Le va a tocar grandes partes Va a tener más del doble De diputados y senadores Que tuvo en la anterior Entonces El pan se va a la mitad Y solamente por negociar Dos candidaturas Y dos elecciones Donde van a perder Que es la presidencia del 2024 Y además la CDMX Que también va a ganar Clara Brugada en la CDMX Pero bueno Los comentarios son muchos Van bien hasta ahorita Si le dan ganas Como que de llorar Están muy preocupadas Se ven optimistas Sobre todo muy contenta Y hasta da lástima No porque representa Lo peor de México Que se engañaron Si le quitaras al PRI el pan Y el enriquecimiento ilícito Que hizo Perdón el tráfico De influencias que realizó Pues simplemente Podrías sentir lástima En ese caso Cuando te acuerdas de todo eso Pues simplemente dices No Que le retume Y que le vaya súper mal Y hasta da lástima Lo repetimos Lleva seis meses Diciendo lo que Dice que ahora Se va para arriba Y vemos como Cada uno de ellos Se la están gastando Hasta donde pueden Ya vemos que De igual forma Este Ah porque por cierto Ya tiene como Coordinador de comunicación Ya tiene como Coordinador a Maximiliano Cortázar Este Este que fue Partícipe De la hora Así que el favor De quien es Felipe Calderón Estuvo acompañando Igual a Vicente De su momento Y llaman Que supuestamente Él si gana Gana elecciones Lamentablemente En primeras No ganan Recordemos que hizo Muchísimas campañas De odio Y eso funcionó En su momento Porque no existían Las redes sociales Donde la gente Ahora se informa Antes estaba muy Así que muy privilegiado El sector de las noticias O de la forma En que se puede informar La gente Solamente con los medios Tradicionales Pero eso se acabó Y por eso están pegando Patadas de ahogado Si tiene la oportunidad Es un poco ridículo Eso no se lo voy a presentar No voy a pensar Que sufran Que sufran en este momento Y yo me lo aventé Pero si tengo oportunidad Revísenlo Para que vean ese Maximiliano Cortázar Pues simplemente Hace un ridículo más La Xochitl quiere aparentar Algo que no es Algo que no le queda Y simplemente está buscando No quedar en tercer lugar Que para IVA Ahora sí vamos a escuchar Amigos y amigas Presten muchísima atención Al padre del anabólico superior Y al mismo Ciro Gómez de IVA Que realmente Ya se está cansando De este botijón Vamos a escuchar El comportamiento de la economía Les volvió a ganar La Secretaría de Hacienda ¿Qué tal Ciro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches ¿En qué? Buenas noches Cada 15 días Los analistas Son consultados por Banamex O por Banco de México Y dan sus estimaciones Sobre el Producto Interno Bruto La economía La economía Todos ¿Y en qué les ganó? La Secretaría de Hacienda La da a conocer tres veces Donde estiman que están las cosas A principio A finales del año pasado Hace un año Los economistas decían Que la economía mexicana Iba a crecer como 1.3 1.5% Y se burlaban mucho De por ejemplo El subsecretario de Hacienda Gabriel Llorio Que le decían Hombre Si vamos a crecer 3.5% Hoy con el dato Al cierre del tercer trimestre Que la economía creció En esos tres meses 1.1% En los últimos 12 meses A septiembre La economía ha crecido 3.3% Tú también dudabas Hace un año No, porque había razones Para Había razones Pero bueno No era tan optimista Pero además yo no hago pronósticos Porque me morran Los que hacen pronósticos Yo hago análisis superior Que es diferente al pronóstico Es correcto Una cosa es análisis superior Y otra cosa es pronóstico Bueno, ¿y? Pues que la economía está sorprendentemente bien Incluso Ayer en la minuta De Banco de México En su junta de gobierno La más reciente Dijeron que El dinamismo de la economía Es mayor al que ellos mismos esperaban Supongamos que la economía No crece en los últimos Tres meses del año Que si va a crecer Que si va a crecer Pues ya crecimos 3.3% Es el año que más Ha crecido la economía En todo este sexenio La mala noticia Es que Pues este crecimiento En promedio anual Es menor a los que se tenían En la época De Miguel de la Madrid De José López Portillo Y que La economía Sigue siendo Hoy más chica Y terminará el año Siéndolo así Más chica De lo que era En 2018 Un sexenio perdido Para el crecimiento económico Remátala David Y si mejor me voy Estaba Ibas muy bien Vas muy bien Tú ahorita te hundes Sabemos que los anabólicos Te están Ahora te quedan Rostizando el cerebro Entre muchas cosas más La gente Se la tomó muy Como debe ser Parece que A David Páramo Ningún nada le gusta Nunca le atina Siempre lo que diga él Si algún día apuestan Contra él Háganlo inverso Si dice que va a ganar tal O va a subir tal Háganlo inverso Porque simplemente No le atina nada Entiendo que les consorga El dolor que le genera El presidente López Obrador Y que la cuarta transformación Está haciendo un cambio Verdadero En la economía Y en el país como México Pero pues ya El odio desmedido Y las mentiras Que se tienen que aventar Pues les toca Atragárselas No digo que si Lo esté muy feliz Ni corrigiendo a su hijo En vivo Sino que simplemente Dirá Caray Si me voy a hundir Soy el titular De este programa Pues aunque sea Te tengo que dejar a ti Humillarte como tú Solito lo haces Y hay que recordar La hiperinflación Que hubo en los sexenios Que mencionó Pero qué curioso Que no nos mencionó Los sexenios De Felipe Calderón De Vicente Fox Perdón Y de Enrique Peña Nieto Y además sin contemplar Que por ejemplo Ahorita tuvimos Lo que fue la pandemia Que fue hecho un histórico Y que además tuvimos Lo que es la guerra Lamentable que está sucediendo Todavía hasta estos días Entonces parece ser Que a este individuo No le giran bien las neuronas O las que les quedan Y los comentarios Son muchísimos Todavía le prestan atención A este farsante No más ver a David Páramo En televisión Es un espectáculo deplorable Ahora sabemos que David No sabe nada de economía Es un opinólogo Balín No te encuentro Cómo desacreditar Al mejor presidente No encuentran Cómo desacreditar Al mejor presidente El mundo Te explico La economía actual Es la que por sus Acontecimientos históricos Favorecen o desfavorecen El crecimiento de la economía En un país Pero bueno Tuvo la abundancia Petrola de la historia Y despreció el peso En los sexenios anteriores Ah, ah, ah Y crecimos más que cualquier Otro sexenio En los últimos 30 años Ese Páramo Es una persona demasiado Pendeja Ya lo vimos Creció por el rancho De Vicente Fox El alcoholismo De Felipe Calderón Las cuentas bancarias De los pianistas El narco Peso, la deuda pública El chayote periodistas Y lo que más creció En el repudio de pianistas Cómo la ven Acá vemos cómo Como la presidencia Las elecciones Y maromas que quieran hacer Ya vimos cómo va El 21 de noviembre Pues la doctora La grada de Scheman Dos a uno Al menos un poquito Más de dos a uno Eso seguro les va a arder muchísimo Por eso vemos La desesperanza En los ojos Y el comportamiento Que tiene la Xochitl Galvez Ahí Páramo Analista financiero Patito Entonces, ¿qué hacemos Con esta moneda? ¿De qué sirve Ese crecimiento Con el Amadellis López Portillo Si la devoración Te ha crecido Es el túnel Que te haces Te fuiste demasiado Atrasquecimiento con Fox Calderón y Peña ¿Cuál fue? Ah, te olvidaste Esos datos Porque no es un dato menor Irrelevante Que tan importante Puede ser una inflación Del 4.000 4.000% Un artículo que pasó De 10 Un artículo que pasó De 10 pesos A 400 Gracias al PRI nacional Bueno, eso no va a contemplar Porque les terminan Humillados más Aquí vemos cómo Pues sirve por el hartazgo Que tiene Pues le dio con todo Y lo humilló nuevamente Pero bueno Amigos y amigas Ustedes tienen la mejor opinión Me gustaría que me la compartan En sus comentarios Recuerden que son muy valiosos Y los vemos todos Y si te gustó el video Te invito a suscribirte A tu canal de Legión Vanguardia Comparte la información Para que más gente Sente de esta noticia Y de favor Apóyanos con un poderosísimo like Que nos ayuda muchísimo A que YouTube nos recomiende Y más gente Sente de esta noticia Que obviamente Los chayomedios Jamás vas a encontrar Amigos y amigas No me queda más agradecer Por su tiempo Por su poderosísimo espacio Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!